1, 2, 3 Vente si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vente si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño se recorro con mis manos Nada justifica la sabida, soportar con la mentira en una relación Y no hay amor, vete ya 2, 3 Y no hay amor Vente ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Que terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar 2, 1, 2, 3 Vente si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vente si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño se recorro con mis manos Que nada justifica la sabida, soportar con la mentira en una relación Y no hay amor Vente ya Vente si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño se recorro con mis manos Vente si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño se recorro con mis manos Nada justifica en esta vida, soportar con la mentira en una relación Si no hay amor Si no hay amor Vente ya Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Bueno muchas gracias Todos somos solo tres ¿Él es? Yo soy Javier Yo soy Chico Yo soy Daniel Y muchas gracias a todos por su apoyo